Con Daniel Portero, él es el presidente de Dignidad y Justicia. Don Daniel, muy buenas noches. Sí, buenas noches, Javier. ¿Qué le parece que un espacio público, un ayuntamiento, ceda espacio para que un terrorista pueda mostrarnos sus obras artísticas? Bueno, primero no son obras artísticas, más bien son pinturas, diría yo, no es como que he visto, de broncha gorda, de pintor sin ánimo de expresar a los pintores de paredes y tal. Pero vamos, incluso peores, o sea, vamos, de artista tiene más bien poco, eso por un lado. No sé, parece que le quieren subvencionar porque a lo mejor está en estos momentos pues sin un duro, entonces pues bueno, se han inventado un rollo en el cual pues pretenden subvencionarlo con algo que no es artístico, algo que es más bien pintoresco, por no decirlo de otra forma. Con lo cual, pues vamos, más que puedo decir es que por favor no acudan a esta exposición porque no es exposición, más bien es descomposición. Por tanto, insisto, yo, vamos, creo que es, a ver, vamos, depende, ¿no? Porque Bildu y Podemos no es que tengan mucho gusto artístico, por lo cual, pues bueno, entiendo que lo que sea la basura creativa les guste exponerla, ¿no? Y es lo que ha expuesto este terrorista. Pero, don Daniel, yo entiendo que este hombre, este John Biazoa, sigue en la cárcel, ¿no? Porque fue condenado a ciento sesenta y tantos años por este y por otros crímenes, ¿no? Sí, bueno, a ver, todavía sigue, evidentemente. Es cierto que tiene un grado penitenciario que tiene mucha flexibilidad, desgraciadamente que casi tiene más vacaciones que usted que yo, porque en cuanto accede uno al segundo grado, pues bueno, ya tienes cuarenta días. Yo creo que ningún español de bien tiene cuarenta días, ¿no?, de vacaciones o de poder salir fuera, ¿no?, en este caso de la cárcel. Usted y yo, pues, disfrutar de unas vacaciones merecidas. En su caso son vacaciones salir de la cárcel, ¿no? Y tiene cuarenta días de asuntos ordinarios, por régimen ordinario, y aparte los extraordinarios. Por consiguiente, pues bueno, primero el código penal que tenemos y sobre todo el reglamento penitenciario respecto a terroristas es evidentemente muy mejorable y espero que en algún momento algún gobierno se lo tome en serio lo de reformar ese reglamento penitenciario para endurecer, pero de verdad a terroristas como este que tantísimo daño ha hecho y que verdaderamente son una lacra, ya no solo asesina, sino artística, ¿no? Porque es que ya este, aparte de asesino, es lacra artística, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues mire, déjennos tranquilos, que ya bastante daño han hecho a la sociedad, no nos hagan más daño incluso a la vista, ¿no? Pero ¿cómo es posible, señor Portero, si a usted o a mí nos meten en la cárcel, a la que recaiga sobre nosotros todo el peso de la ley y de las instituciones penitenciarias? ¿Cómo es posible que un individuo condenado a más de 100 años de cárcel por asesino tarra le dejen salir para hacer tus pinturitas? ¿O que a los golpistas de Cataluña que están en la cárcel les dejen presentarse a elecciones teóricamente democráticas? ¿No estamos yendo un poco contra el propio sistema democrático del país? Bueno, porque a España es que todavía le falta mucha madurez democrática, vamos a ver, o sea, no somos Estados Unidos, eso no se miente, ¿no? Donde allí el que la hace la paga, o sea, yo quiero decir, dice usted, no, es que está usted a favor ya con eso de determinadas condenas que hay en Estados Unidos. No, allí el que la hace la paga en una cadena perpetua o en cualquier tipo de condena que verdaderamente es proporcional al delito. Y aquí todavía estamos con los complejines y los complejos que tenemos que todavía superar, ¿no? Y entonces, evidentemente, pues hay mucho mejorable y sobre todo, pues quiero decir, algo evidente, ¿no? O sea, lo que no puede ser es que ya está demostrado que la derogación de la doctrina Parot en el año 2013, pues supuso la reincidencia de muchísimos asesinos y violadores. Lo hemos visto recientemente con el violador del ascensor, que ha vuelto a violar, que ha vuelto a cometer asesinatos. Pero bueno, daba igual, en aquel momento había que sacarlos todos, venga, barra libre, de puesta en libertad. Oiga, díganselo ustedes a las familias de este asesino reincidente, ¿no? Entonces, evidentemente, esto es muy mejorable y ahora mismo en la democracia, pues tenemos que aprender y sobre todo madurar, madurar mucho. Pues parece mentira que tengamos que madurar tanto, parece mentira que esto sea tolerable, parece mentira que siga habiendo homenajes a terroristas etarras en diversos ayuntamientos y aunque es muy mejorable, en fin, yo no dejaré de llamarle cada vez que nos encontremos con una de estas para conocer su opinión. Don Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, una vez más, como siempre, gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias y que Dios nos libre de ver esa descomposición, que no exposición. La verdad es que sí. Muchas gracias, muy buenas noches.